Seguimos en desayunos informales y si el Ministro Heber era uno de los hombres del momento, la segunda entrevista es a otro de los hombres que ha generado mucha polémica en las últimas horas. Correcto, porque el debate político estuvo también centrado en lo que viene siendo el turismo y en este marco podemos decir que Remo Moncelio, hoy Ministro Interino de Turismo, manifestó una frase que dio mucho que hablar, que fue que este viene siendo el mejor iniciativo de la temporada que él mismo hubiera visto en los últimos años, lo cual la oposición lo criticó fuertemente. Sin datos oficiales aún de lo que viene siendo esta temporada y particularmente la primera quincena, los privados evalúan que se sigue la tendencia prepandemia de alquileres a pleno en los primeros días de enero. Pero para profundizar un poco sobre las distintas repercusiones que tuvo esta polémica frase, recibimos ahora a Remo Moncelio, Ministro Interino de Turismo. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Así que estamos a disposición de ustedes. Bueno, ¿qué pasó con esta polémica frase y qué tiene para argumentar al respecto? Para empezar, no coincido con polémica frase, que además convengamos que el famoso, como dijiste tú, Leo, antes de empezar, el conflicto, el problema no se genera por esa frase. Yo puntualmente lo que dije... La polémica, ¿no? Sí, hubo. La polémica. Debate político hubo. Claro, sí, sí, generado, pero no a través de esa polémica frase. Porque la frase fue exactamente, que además yo tengo la virtud de no solo decir las cosas, yo las escribo, las subo a mis redes sociales. Entonces el primero de enero es un día de balance, uno está tranquilo, ya pasó los festejos. Entonces escribí lo que había sido mi historia con Punta del Este, que se inicia en octubre del año 81, ustedes no eran nacidas, Leo creo que sí. 40 años de historia en hoteles, en diferentes hoteles, algunos como el Cipriani, como Solanas Emprendimiento, estoy hablando 6, 7 años en Cipriani, 8 años como director ejecutivo de Solanas, asesor de la capilla cuando fallece Luis de María, apertura de la Sola Resort, director ejecutivo de Mantra, podría seguir nombrando creo que varios minutos. En aquel momento dije, a ver, pido los números en el aeropuerto, a ver cómo íbamos en los vuelos privados. Entonces me dice, mira Remo, 439 vuelos privados entre el 22 y lo que llamamos rebelión. Antes habíamos tenido el año anterior el 415 y el otro año 269. 439 vuelos eran récord. Y vuelos privados, ustedes saben lo que significa, ¿verdad? Empresarios que vienen con sus propios aviones, artistas, modelos, futbolistas, no vamos a dar nombres, pero vienen en vuelos privados de todo tipo. Eso marcaba algo que yo venía diciendo, inclusive acá lo dije en su momento, de hace mucho tiempo. Vamos a tener un público de poder adquisitivo alto. Esto lo reafirmaba. Después agarré y llamé al puerto. Le dije, bueno, ¿cómo vamos en el puerto? En el puerto me dijeron, fácil, Remo, tenemos 520 amarras. Están todas llenas. Pero además hay lista de espera. En aquel momento creo que eran 50 las que había. Y me dice, y además tenemos 330 embarcaciones en lo que ellos llaman guardería. Dice, pero además hay dos yates, dos mega yates. En aquel momento yo sabía de quién era, pero no consideraba oportuno decirlo. Eran del Emir de Qatar. Y en consecuencia me dice, total, 850 embarcaciones más dos mega yates. Fíjese ustedes que hace 10 años no había 520 amarras, había 80 menos. Y le digo al señor encargado, ¿esto es un récord? Claro, es un récord. Después voy a los hoteles. 100% ocupación. Estamos hablando siempre de la última semana del año. De Punta del Este. Estamos hablando de Punta del Este siempre. ¿Por qué hablamos de Punta del Este y por qué la última semana del año? Porque es la que nos marca después cómo va a ser la temporada. Y si nosotros venimos esperando un público, un target alto, de poder adquisitivo alto, todo esto estaba reafirmando lo que pensábamos. Después me dicen 100% de ocupación en los hoteles. Y yo digo, Palacio, el otro día estuve en la inauguración de la Fendi Residence, dos torres espectaculares, allí yo doblé la mansa. Creo que son 160, 180 apartamentos. Al otro día estuve en la Velencia Antáhuar, que se inauguraron 147 apartamentos de lujo. La Torre Trump se abrió. El Complejo Solanas abrió un nuevo bloque de apartamentos sobre la Crystal Beach. Y yo dije, bueno, si están llenos los hoteles, tenemos más oferta de alojamiento, también en este aspecto vamos muy bien. ¿Y qué pasa? Nosotros veníamos todo el año trabajando en función de esperar ese momento, que era Rebellion, que era cómo empezaba la temporada. ¿Saben por qué? Porque si una temporada empieza mal, es muy difícil revertirla. Muy difícil. Si una temporada empieza bien, por lo menos nos marca una tendencia. Ahora, la polémica no se genera por esa frase. La polémica se genera porque en un determinado momento, políticamente salen algunas personas a endilgarme a mí, que yo había dicho que era la mejor temporada en 40 años. Y ahí empieza todo el mundo a opinar. Y yo le voy a leer algo de un medio, es muy breve, pero de un medio que está, yo creo, fuera de toda sospecha, que pueda estar actuando en convivencia conmigo para sostener algo. Que además lo publica el 2 de enero. Se llama Caras y Caretas. Y dice así, En diálogo con Caras y Caretas, Monsenio reafirmó que se trata del mejor inicio de temporada visto por él en cuatro décadas. Pero aclaró que sus apreciaciones refieren únicamente al comienzo de la temporada, la cual representaba una gran incógnita. Y que hay que continuar evaluando el futuro. Si la temporada empieza mal, es muy difícil que luego se revierta. Por eso habíamos enfocado las baterías a cómo empezábamos y no podíamos haber empezado mejor. Esto garantiza que la temporada va a ser fabulosa de ninguna manera. Dada la circunstancia de Argentina, la pospandemia y otros factores. Así que polémica no puede haber ninguna. Si alguien me quiere discutir esos 40 años, viene una persona que haya estado vinculado con Punta del Este, lo conversamos y capaz que me convenga. Ayer Betiana Díaz, la diputada aquí en Desayunos Informales, habló justamente de esta expresión, omitiendo la palabra inicio y hablando de la temporada... Obvio, lo siguen haciendo. ¿Cree que el Frente Amplio entonces está manipulando lo que usted dijo para un uso político particular? Pero, ¿qué palabra más exacta has usado, Ana? Sí, estuvo manipulando. El día 3 de enero, un asesor... Yo no sabía quién asesoraba al señor Pereira, a quien no conozco. No sabía que supiera de turismo, ni lo voy a cuestionar. Aparentemente, evidentemente, sabe de todo, porque enseguida tiene una respuesta. Un asesor de él, que después me entero quién era, el señor Benjamin Liberoff, el día 3, 3 de enero... No, ex subsecretario, ¿no? Ex subsecretario. Sí, sí, el mismo puesto que tiene usted. Exactamente, actual asesor del señor Pereira, va a un programa de un canal, amigo, y el 3 de enero dice, no, no me la vengan a cantar, que es la mejor temporada, que aquí, que allá... Además, pide, imagínense ustedes, un fondo de reserva para el turismo, el 3 de enero. O sea, que por un lado, me dijeron a mí que yo me apresuré a decir algo que tengo todas las fundamentaciones posibles para poder decirlo, porque si algo he hecho en la vida es hacer turismo, vinculado con Punta del Este, porque hablé de Punta del Este, porque siempre nos referimos a ese target, tengo la autoridad para decirlo y para sostenerlo. Entonces ahí genera todo, toda la oposición, como ha pasado con todo, pues pasó con la LUC, con que iban a haber este desalojo express, el gatillo fácil, pasó con la reforma de la educación, pasa con el tema de la previsión social, la reforma... Judilatoria. Justamente de la previsión social. Entonces digo, uno ya está acostumbrado a que cualquier cosa que se proponga en forma inmediata se salta. Nunca pensé que se iba a saltar tan rápido y tratar de instalar una frase que yo no dije, sino que todo lo contrario, escribí, que estaba lejos, pero lejos de poder afirmar que iba a ser una o la mejor temporada en 40 años. La indicaron. ¿Saben a dónde llegó el punto? Hasta hace 15 minutos, yo venía escuchando el chofer, venía escuchando una radio, un colega, un amigo además, conocido, tantos años nos lleva tanto en esto, Miguel Nogueira dice la misma frase. Sí, porque Monseguro dijo... Entonces le pongo a Miguel, yo no dije eso. Y le mando esto, lo de cara a sicareta. Y me dice... Y ahí se corrige. Monseguro dijo el inicio. Después en un informativo de esta casa, Mariano Martínez, con un joven chiquito así, tengo un excelente vínculo... López, 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 López. Yo me confundo a veces con los nombres, ustedes saben. Mariano agarra a Marina Cantera y así de sopetón le dice... El subsecretario de Monseguro se apuró a decir esto, ni que hubiera dicho no sé qué frase. Y Marina Cantera le dice... Bueno, la experiencia de Monseguro de alguna manera lo habilita a decir ciertas cosas y ahí le hace un raconto muy parecido al que yo les he hecho. Y obviamente la frase fue esa... Acá no hay ninguna polémica. La polémica se creó y lo más triste que ahora se revierte la situación y el señor Pereira dice en estas últimas horas... Dice... Creo que los que están crispados son algunos senadores y senadoras, algunos miembros de la actividad política que creen que la forma de ser política es la arremetida baguala. En el sentido de cuestionar y criticar cualquier cosa. Como que la oposición política no tuviera derecho a decir su opinión sobre el turismo, por ejemplo. Que decíamos que no tenían estadísticas y no tenían. Nada más. Lejano. Y apenas siete días después decía que iba a ser una temporada récord. Y ahora dice que no se van a alcanzar los números per pandemia. ¿Quién instaló la polémica? ¿Quién no tiene derecho a hablar de turismo? La oposición. Lo que no tienen derecho es a mentir. Lo que no tienen derecho es a poner en boca de nadie, y menos en boca mía, algo que no solo lo dije bien clarito, lo aclaré, lo escribí, se lo mandé a más de 80 periodistas, yo creo que hasta a ti se lo mandé, donde hay un escrito, seguramente a alguno le llegó, el primero de enero ya lo dije. Así que nadie puede garantizar la mejor temporada, pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que no nos va tan mal. Quería preguntarle eso, porque bueno, queda claro que usted se refirió al inicio de la temporada, que la polémica se generó porque alguien no entendió bien, o le sacó la palabra de inicio. Entendieron bien, quisieron entender mal. Bueno, pasemos. Quedó claro. Ahora, pasó ya la primera quincena. Ahora sí podemos hablar de cómo está resultando la temporada. Sí, sí. Y tiene relación a lo que yo dije. Porque yo les pregunto a ustedes, esa frase que poco menos me incrimina y me lleva a la hoguera. Mira, qué mal puedo haber hecho al haberla dicho, con sustento además. Qué mal. ¿A quién le hice mal? Alguien que me diga. Sin embargo, esa frase la recogió ámbito financiero en varias páginas. Todos saben quién es ámbito financiero, ¿verdad? Esa frase la recogió... Es un tema argentino. Vamos a darlo para la prensa. A ver, ¿cuál es la función del Ministerio de Turismo, Ana? Promover, promocionar, divulgar las virtudes del turismo uruguayo. Sí, lo aclaro para la audiencia que tal vez no conoce el medio. Bueno. Después Infobae, también capaz que la audiencia no lo conoce, pero ustedes saben largamente lo que es Infobae. Le dedica tres páginas y donde dice exactamente las cosas que yo digo. ¿Por qué? ¿Pero hablan del inicio de la temporada o de la temporada? Hablan del inicio de la temporada. Te lo dejo aquí de regalo. No, porque si no pensé que el malentendido también había tenido... No, para nada. La gente entendió bien y ¿sabés para quién yo hablo, Leo? Obvio que yo hablo para los medios de acá. Pero yo cuando me entrevistan, a mí me entrevistaron ese día, el lunes, 22 medios, de los cuales 18 y 19 eran radios de Córdoba, de Mendoza, el programa de Nova Aresio, programas de la mañana de Buenos Aires. ¿Y saben lo que yo transmito con esto? Que va bárbaro. Y el tipo que está... El tipo... Una mala expresión. El señor que está con su familia en Buenos Aires cocinándose vuelta y vuelta de calor. Si ve esto, si lee esto, ¿dónde les parece que les gustaría estar? ¿No puede ser esto una de mis funciones? ¿Realmente vender el Uruguay positivo? ¿A quién le importa de toda esta gente la polémica que pueda generar que dijo que no dijo que...? A la gente que lee esto y sigo porque se publicó... Esto es una agencia china que escribe en español, hasta en China, después esta, CH, la Confederación Helmética, en Suiza, titulares, y no puede encontrar dos de unas zonas increíbles... ¿Qué está diciendo ahora? Está diciendo que parte de su tarea es, bueno, fogonear y eso incluye alguna exageración. ¿Cuál exageración? No, no, le pregunto, es una pregunta. Es un punto de vista que yo, en 40 años, nunca vi una temporada donde estuvieran todas las amarras utilizadas... En el inicio. En el inicio, y es a lo que me referí. Está bien, está bien. Nunca vi la ocupación... A ver... Eso lo entendí, pero pensé que estaba dandole otro giro al asunto. No, ¿qué giro? El giro es el... Lo que pasa es que a veces las cosas simples la quieren hacer complicadas para obtener un rédito político. Yo no estoy en el rédito político. Yo tengo que salir a promocionar al Uruguay. Está bien. Los 15 primeros días, ¿cómo han sido? Ahora sí, le pregunto. La primera 15. Ahora, ¿saben lo que pasó? En función de esto, yo no me enojé. Dije, vamos a esperar. Y ustedes lo han venido reportando todos estos 15 días. Hasta el día 15, el domingo, los reportes en todos lados. Vamos a hablar, no, vamos a hablar más de Punta del Este. Es otra de las cosas que reclama también la diputada Betiana Díaz. Sí, la diputada Betiana Díaz. ¿Quiere saber cómo están los niveles de ocupación y de movimiento fuera de Punta del Este? Con todo derecho, la diputada Betiana Díaz se puede haber quedado en el inicio de la temporada de Punta del Este que yo hablé. Si hablo de Punta del Este es porque no puedo hablar de, no quiero nombrar ningún otro lugar así, Santa Lucía, mi pueblo divino, que fue Punta del Este hace muchos años. ¿Qué sabemos de otro país? Nadie se va a enterar. Entonces, ¿qué sabemos? Vamos a hablar de otros lugares no tradicionales. San Gregorio de Polanco, la península dorada, lleno de turistas. Laguna Merín, lo vi anoche en los informativos de ustedes. La gente no encontraba dónde quedarse. Estoy hablando de lugares totalmente no tradicionales. ¿Rocha? Rocha, Rocha tuvo una excelente primera quincena, excelente. ¿Y qué pasa con Rocha? Rocha, obviamente, cuando hablamos del público, segmento ABC1, el público de alto poder adquisitivo, ya sabíamos que Rocha era uno de los lugares que iba a disminuir. ¿Por qué? Porque la clase media argentina, a la cual Rocha estaba muy acostumbrada y esperemos que se vuelva a reiterar esto en el futuro y este verano también, evidentemente tuvo un bajón de esa clase media argentina que no vino. Pero que de repente vino a Colonia porque le quedaban más cerca, los pasajes son más baratos, en una hora están desde Buenos Aires, entonces todo se va reajustando y los números se los dio Marina Cantera a ustedes el otro día. Marina Castaldi. ¿Quién? No, Marina Cantera. Porque hoy ya le habías dicho, perdón, disculpame. Por suerte que no soy el único acá que se equivoca en los nombres. No, no, porque hoy anteriormente cuando se recogía a Marina Cantera es la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo con quienes trabajamos codo a codo y con quien coincidió totalmente mi apreciación y obviamente después agarré yo dije, no hablo más. Pero cuando hablamos de que cayeron, que todo lo preveíamos por el estado de la moneda en Argentina, que era difícil que la clase media o los sectores no tan pudientes argentinos vinieran este año a Uruguay, ¿eso se confirma ya en las cifras o es solo una intuición o ya tenemos cifras de llegada de argentinos? Saben que yo de cifras les dije antes que obviamente vamos a esperar la temporada. Para mí, Leo, fue una agradable sorpresa. Por eso también admito que mi frase, que la seguiré defendiendo a ultranza, probablemente estuvo teñida de una cierta euforia, porque también me adjudicaron eso, estados de ánimo. Yo le digo, nunca conocí ninguno, ningún personero, funcionario de ningún lado que venda el país diciendo, estamos muy mal, ha caído mucho, capaz que va a caer más, no señores, acá vamos, está lo mejor y acá tuvimos una gran sorpresa con la cantidad de turistas argentinos que vinieron. ¿Quién apostaba acá a 5 pesos que iba a venir la gente que vino? ¿Quién apostaba acá que íbamos a tener justamente la palabra que no les gusta pero la tengo que utilizar porque si es lo máximo es el récord de embarcaciones? Récord en los últimos 8 años de crucero, eso lo vengo anunciando yo desde hace 6, 7 meses, se dio y se sigue dando. Tengo una consulta sobre los extranjeros sabiendo que todavía no están las cifras de la temporada, ¿vino una cantidad considerable de extranjeros no argentinos que puedan suplir esa falta de los argentinos habituales de la clase media argentina? A la luz de los hechos para ese inicio sí, sobradamente, Paula. ¿Por qué? Porque, y esto habría que realmente analizarlo con tranquilidad, pero el hecho que se genere que venga un público de altísimo poder adquisitivo deja una franja libre que fue ocupada por algunos brasileños y fue ocupada por muchísimos uruguayos que eso también hay que decirlo porque ahora también se cuestiona el tema del turismo interno, el turismo uruguayo, el uruguayo no solamente está recorriendo todos los rincones del país, sino también que ahora dice no, pero está la balanza comercial anda ahí, están saliendo muchos uruguayos, gracias a Dios y cuando ustedes vean los archivos hace cinco meses acá en este canal y en todos los canales salió un señor también de la oposición a decir antes la gente salía a hacer turismo, ahora se está yendo del país busquen los archivos están acá ahora resulta que está mal que salgan los uruguayos no, gracias a Dios que los uruguayos pueden salir a viajar por todo el mundo inclusive con tarifas que ustedes saben que están casi al doble en algunos casos tarifas aéreas y saben por qué salen los uruguayos saben por qué saben por qué fueron a Argentina a Brasil a una cantidad de lugares porque el poder adquisitivo en la región del uruguayo en dólares en promedio es bastante más alto que nuestro vecino así que bienvenido a los uruguayos que hagan turismo interno bienvenido a los uruguayos que quieran salir al exterior al país que les guste porque el turismo es así de ida y vuelta no es un privilegio es un derecho y hay que utilizarlo leía en un medio de prensa que se asombraba de esta polémica de estos días y parte del asombro que ellos bueno manifestaban los entraban en este argumento que se lo tiro a ver qué dice usted decían que por ejemplo otras áreas de la actividad nacional pongamos el ejemplo del ministro del interior que estuvo recién acá bueno dependen directamente de cómo funciona el ministerio la cantidad de delitos pero que en el caso del turismo según argumentaba este medio de prensa no es tan así porque hay tantos imponderables por ejemplo la cotización de la moneda en otros países la situación económica de esos países si la gente tiene dinero o no tiene dinero bueno la pandemia fue otro ejemplo así que hay muchos imponderables y que la gestión del ministerio es relativo lo que puede hacer en función del éxito o del fracaso usted coincide con eso ¿de qué ministerio me hablaste? del turismo claro es decir ¿cuánto pueden incidir en la temporada? a favor y en contra digo pueden incidir todo tiene incidencia lo económico pero fundamentalmente lo anímico uno el turismo vaya que estoy acostumbrado a tratar de que la gente venga repito no lo vende a través de lo negativo lo vende a través de lo positivo cuando a ti te muestran una foto de Punta Cana y demás o de Playa del Carmen vamos a hablar lugares lejanos y tú ves una playa impoluta hermosa el sol todo el día el agua transparente y de repente llegas allá y te encontrás un sargazo como me ha pasado a mí de un metro de alto en la arena que no puede ni llegar a la playa pero bueno ¿qué van a salir a hablar? del sargazo te muestran lo mejor entonces puede tener incidencia ahora en el aspecto seguridad les quiero decir que la verdad que estoy muy conforme porque nos ha dado el ministerio del interior muchísima seguridad y hago un capí en esto también porque siendo yo diputado suplente en el año 2005 al 2010 yo tuve que hacer en la Cámara de Diputados un raconto de 37 robos a cruceristas lo puse día por día crucero por crucero persona por persona y qué había pasado en ese momento en ese momento habían sacado la policía turística además no habían tomado precauciones una vez que yo hice la denuncia tomaron precauciones y el tema se solucionó el otro día robaron a un turista irlandés lo balearon en la fortaleza del cerro sí señor lo balearon en una rodilla y le pegaron en la otra rodilla y qué fue lo que graficó la prensa y la prensa y otra gente fue que era un crucerista que había bajado un crucero que había agarrado la bicicleta que se vio al cerro no había encajado encajado está mal la palabra lo habían baleado lo habían baleado en una rodilla cosas que estaban muy mal lo que quiero aclarar primero que no era un crucerista eso le quita seriedad al tema de ninguna manera balearon a alguien era un señor irlandés eso le quita entidad al tema de ninguna manera hubiera sido la nacionalidad que fuera y uruguayo también era grave el tema era que era un señor que hacía 4 o 5 días que estaba acá no tenía nada que ver con los cruceros agarró una bicicleta fue para el cerro y como a tantos uruguayos nos ha pasado a lo largo de todos estos años sabemos que el tema de seguridad lo habrán discutido largamente y venimos de larga data con problemas lo quisieron asaltar se resistió no entendía el idioma y le pegaron un balazo el señor lo curaron al rato se fue a Colonia y al otro día creo ya se fue a Buenos Aires está para nunca va a volver seguro y yo no volvería a un lugar que me balean claro sí pero repito contra esos 35 robos a cruceristas que yo denuncié en su momento les puedo asegurar que hay realmente un abismo y ustedes saben que hicimos con el señor que estuvo sentado acá el ministro Heber un lanzamiento hace un mes y medio de una política exclusiva de protección a todo lo que es el crucerismo que tiene que atravesar la ciudad vieja una zona que tiene sus altibajos le quiero preguntar por otro tema antes de que termine que es el tema del accidente de Copsa a raíz del accidente que cubría la línea este la línea Punta del Este de esta compañía luego han trascendido muchos testimonios de otros pasajeros que decían que han vivido situaciones similares de ómnibus que no funcionan bien es evidente que hay una sobrecarga justamente en una temporada que aparte pinta bien que hay mucha gente en el este de transporte hacia Punta del Este hacia Piriápolis hacia Rocha hay quejas de los turistas en el Ministerio de Turismo respecto a cómo se viajan los ómnibus no que yo sepa quejas cómo se viajan los ómnibus no en línea general yo tengo mi hijo más chico de 18 años es usuario permanente de esa línea de esa compañía uno estima que va seguro obviamente fue algo que estará a estudio del Ministerio de Transporte si algo no veo Leo es el vínculo con turismo de tu pregunta ¿cómo no va a haber el vínculo? si es que los turistas viajan en la compañía como su hijo claro pero estamos hablando de un hecho puntual no es que cayeron 10 lo que le digo es que luego del accidente han trascendido testimonios incluso de los propios funcionarios de la compañía además hay elevaciones previas yo creo que eso debe investigarse a fondo y ahí si te doy la derecha la razón el Ministerio de Turismo es uno de los que quiere que se investigue a fondo que pide a los otros ministerios que siempre obviamente nos reunimos que tomen todas las medidas recautorias el Ministerio tiene una oficina si mal no me equivoco que recoge las quejas que yo sepa Leo ahora entiendo que yo sepa que tenga conocimiento en estos momentos no tengo ninguna queja cuando llegue al Ministerio me voy a informar y directamente te voy a enviar a ti si hay quejas formales que se toma obviamente un acta no había entendido realmente esa era la pregunta ahora lo entendí muy bien Remo Monseglio Ministro Interino de Turismo muchas gracias por la aclaración que hizo y por la entrevista bueno gracias a ustedes por darme la oportunidad además de seguir diciendo que este no dijo eso no eso ya está yo me sentí un protagonista increíble de algo que me parecía surrealista a mi porque ya salía todo el mundo está clarísimo editoriales en todos los diarios y todo lo demás pero bueno como traje caras y caretas hubo otro artículo de la diaria que también reflejaba eso ah el director de turismo de Canelones Horacio Llanes sacó dijo a mi que me perdonen si alguien se ofende pero Canelones explota como justificándose y yo digo quien podría enojarse que explote Canelones que esté también el intendente interino dijo Canelones está fabuloso Orcia a mi en Punta del Este el otro día me dice Remo estamos saturados de gente la directora de turismo de Salto impresionante la gente ojalá se sostenga lo que queda de retene no será no será acaso que les estoy nombrando toda gente afín a la fuerza opositora que fue la que cuestionó algo que yo supuestamente dije que no dije y todo lo demás lo sostengo vengan al Uruguay quédense en Uruguay disfruten y disfruten de todas nuestras playas de todos estos lugares tan bonitos que tenemos porque además tenemos IVA tasa cero eso no me lo preguntaron para los uruguayos que es igual a lo que tienen los extranjeros y por eso hay tanto turismo interno además ¿quiere que llueva o que siga el sol? honestamente como persona del interior que soy no podría recibir una bendición más grande que una lluvia en estos momentos que seguramente alguna gente del turismo le haga un poquito daño pero que le puede salvar la vida a una cantidad de gente que tiene puesta todas las esperanzas los uruguayos bien nacidos queremos que nos vaya bien en todo en todo esté el gobierno que esté ojalá ojalá que mi amigo Bufa y el ministro Mato Bufa anda haciendo la danza la lluvia siempre me dice ya no saben qué hacer ojalá que venga una lluvia que siempre es bendición ayudar un poco al agro que lo necesita tanto vamos a ver gracias y vamos a ver justamente cómo está el estado del tiempo y qué previsiones hay para los próximos días